Hoy es un bello día para una gran Efe Negri Efe Negri, volvieron las Efe Negri Sí, 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 sí ¿De qué se trata, Nati Negri, por favor? Este amor es tan profundo Es de un amor mío El día De algo que amo Un amor de nosotros Hoy es el día de tus hijos Un amor nuestro El día de tu esposo El amor de mi vida No todo este hijo, esposo, la vida El día del padre, no, hoy no es No, no, tampoco El día de la madre, no, no, no Ya sé, el día de la suegra Sí No, no, tampoco, tampoco Me doy Hoy es un día Y no solamente un día nacional Sino que hoy es un día internacional Tengo que decir Internacional porque es el día internacional De la cerveza, gente Hoy celebramos el día Internacional de la cerveza Que Dios te bendiga Que reine tu cuerpo en mi vida Y que cumplan mucho más Cerveza Cerveza ¿Cuántos años cumplís? ¿Cuántos años cumplís? Cumplo todos, cumplo todos Gemal, ¿cuánto día tiene la cerveza? Oh, mucho Yo no sé cuánto tiene la cerveza Pero te voy a decir cuánto tiene Hace vos el cálculo Este día Resulta ser que en realidad No es que hoy 4 es el día de la cerveza Sino que se celebran los primeros viernes de agosto Ajá Esa es la celebración O sea, hoy Perdón, según ChatGPT 4000 antes de Cristo Ah, bueno, bueno Pero este día El día internacional Se celebra desde el año 2007 Así que hace el cálculo De cuántos años De este día internacional Yo vi Como digo Cada primer viernes de cada mes de agosto Se celebra este día internacional Él surgió por una tradición Que tiene como origen Un pequeño bar De Santa Cruz En California Ajá Esta celebración ¿Qué se hizo? Porque si es como que nosotros Nos podamos zumbar Y digamos Hoy es el día Hoy es el café de la cerveza Y listo Y se restauró el día Pero tenía que ocurrir en Estados Unidos Tenía que pasar como casi todo La celebración llamó tanto la atención Que actualmente se celebra por todo el mundo Incluyendo, escuchen 207 ciudades 50 países Y 6 continentes Y va en aumento Esta celebración Con la cerveza protagonista Puede variar igualmente Según el lugar del mundo Por ejemplo en Alemania Celebran el día de la cerveza El 23 de abril En Estados Unidos el 15 Acá también hay un día de la cerveza Nacional No lo voy a recordar Pero el día internacional Es justamente hoy Así que a darle Amiga Amigo Amigues A darle a la cerveza Como loca Este viernes Como loca mala Justo lo había preguntado Yogi Lo adelantó Martín Y yo también lo tenía Porque el origen de la cerveza Aunque ustedes no lo crean O no lo sepan Digamos Es una de las bebidas Más antiguas de la humanidad ¿Podemos adivinar De dónde se creó? A ver Tira una En Noruega Los primeros indicios ¿Alemania? Según mi investigación Los primeros indicios De la elaboración De la cerveza Datan Datan De los sumerios En la baja mesopotamia Andá sabés Qué es eso ¿No? Allá por Quincho Allá por El año 4000 antes de Cristo Imaginate La elaboraban a base de cebada Posteriormente En el imperio babilónico La elaboración de cerveza Se fue perfeccionando Pero Viene data ¿Viste cuando te dicen Data de los sumerios En la baja mesopotamia? Andá sabés qué es eso Fijate qué es eso Preguntale Preguntale a Chaje Peté ¿Cómo dijiste sumerios? Sumerios Escribí así sumerios Como saumerios Pero sumerios De la baja En la baja mesopotamia ¿Qué regiones es eso Hoy en día? Porque andás a ver Claro Argentina La primera receta Conocida de la cerveza Se encuentra en el código De Amurabi Que es el conjunto De leyes Más antiguas Que conserva O sea que esto Fue creado en la antigua Mesopotamia Imaginate lo que es La primera receta De la cerveza Chicos Eso Es algo re loco El código Amurabi Es re enerte A esta hora Me encanta Me encanta Es un código Que contiene Un millón de cosas Estaría buenísimo Hablar con alguien De esto Es un código Que contiene Un montón de cosas Vos con el código Amurabi Podés hacer un montón De cosas Si contiene Una receta De la cerveza Podés hacer Desde cerveza Hasta medicamentos Hasta autos ¿Cómo es posible? Ese es un Jesús ¿Viste? Es increíble Acá le pregunté Por aplicamelo Acá le pregunté Dice que los sumerios Vivieron en la antigua Región de Sumer Que se encuentra En lo que ahora Es el sur de Irak Mirá Mirá Ay la bomba Me suena Irak No sé No sé Los egipcios Elaboraban cerveza Mezclándola con miel Y canela ¿Se acuerdan que hablábamos De la canela? Bueno La cerveza fue pasando Por todas las civilizaciones Griegos, romanos Y germánicos Y bueno Tenemos muchos beneficios De la cerveza No sé si quieren Que les cuente alguno Creo que ya hemos hablado En alguna oportunidad De esto Pero lo decimos rápidamente Me gustaría volver a escuchar Nuevamente Sí Porque no es solo Una bebida rica Y refrescante Sino que también Tiene beneficios Para nuestra salud Mamá Mi mamá siempre me dice Tomás mucha cerveza Querida Y sí La cerveza hidrata Primero Que es un alimento Bajo en grasa Y nutritiva Ya que contiene carbohidratos Vitaminas del grupo B Y minerales Segundo Tiene calcio Potasio Magnesio Vitamina Y fósforo Por lo que previene La aparición del colesterol Diabetes Y enfermedades renales Esto es verdad Porque yo el otro día Me hice un análisis Y me dijeron Impresionante tu colesterol De lo bien que estaba Y yo tomo mucha cerveza Claro Así que es verdad Tercero Es rica en antioxidantes Y vitamina B6 Bueno para evitar Enfermedades cardiovasculares Y disminuye el riesgo De ataques al corazón Toma pavo Ahí tenés Esta es para vos Salo la cuarta Porque en las mujeres En las mujeres Dice La cerveza puede Retrasar La aparición De los síntomas De la menopausia Por su contenido En silicio Y fitoestrógenos Además mejora La salud ósea Previniendo La Previniendo Perdón La osteoporosis Por otro lado Mejora el sistema Inmunológico Especialmente en las mujeres Y para los pibardos Y bueno Acá te digo algo Vayan a hacer broma Te lo digo esto Para vos yo Y pibardo Protección frente Enfermedades como el Alzheimer Y otras enfermedades Coniquivas O sea No es joda A tomar porrón A tomar porrón Pero al final Todas las bebidas son buenas Viste que dicen también Que el vino tinto Tiene lo suyo Y calate esta Prolonga la vida Prolonga la vida Prolonga la vida ¿Sólo la vida? Tomate Cerveza Y que muera tu tía No ¿Por qué la mató a la tía? ¿Por qué la mató a la tía? Bueno Después Recuperación para deportistas Que esto es verdad Favorece la hidratación Obviamente siempre se habla En cantidad Acá lo de los deportistas Es como que Estamos hablando De un vasito Pero dice que favorece La hidratación Un vaso de cerveza ¿Se puede dudar De alguno de esos datos? No, no Después de una buena sesión No, te dice encima No al aire por lo menos No, no, no No, igual acá Está muy convencida La ley del periodista Vos tirás fruta Pero siempre convencida La nueve no me gusta No me gusta la nueve Porque dice que la cerveza Sin alcohol Es beneficioso Para las mujeres embarazadas Yo tomo cerveza sin alcohol Por su alto contenido En ácido fólico Más o menos Es una mujer embarazada Pero pará Pero cuando estás amamandando No dice la cerveza negra Para la producción de leche Pero sin alcohol Te recomiendo Claro, sí Sin alcohol Si no se embriaga el niño Sí, sí Claro, no Porque decirlo Lo bueno de todo eso Son todos los Lo que contiene la cerveza Es buenísimo Y es súper saludable Claro La macana es que El alcohol El alcohol Te saca todo Al volante Y también ayuda A mejorar las relaciones sociales Bueno Ya que la cerveza Ya está metiendo información No, de verdad Porque te estás tomando Un cerveza y te abrazas Con el que vengas Yo pensé en eso Pero no es por eso Estás relajada Sino que supuestamente Es porque la compartís Con alguien Siempre en compañía De amigos Pero en realidad Para mí Era justamente eso Te tomás uno Y te sale como hablar De más un poquiquito Por otro lado Tenemos curiosidades Sobre la cerveza Ya que por ejemplo Mientras en algunos países Como España y Estados Unidos La forma de consumir cerveza No es tan importante Siempre que esté fresca Sí En países como Bélgica O Alemania Existe todo un ritual Depende Desde el recipiente Donde se sirve Hasta la perfección De su espuma Yo tengo un O sea Para mí No La cerveza Si no está helada No me gusta Y vos sabés que es verdad Esto Me hago la que viajé Bueno Cuando me fui a Luna de Mía Y a otras épocas Ahí conocí Tuve la posibilidad De conocer otro país Estuve en México Digamos Y la toman caliente Te toman una chela Te juro que a mí Eso sí Yo hacía que me la pongan helada Porque no me gusta Yo me acuerdo Voy a volver en el tiempo A unos años atrás 2010 A nadie le interesa Lo que voy a decir Pero fui al Mundial de Hockey En Rosario Y había gente De todos lados Era Australia Creo que eran Los australianos O los animales Alemanes No me acuerdo Me acuerdo que llovía Y estaban en patas Con la birra en la mano Y la birra era Una sopa Y ellos la tomaban igual O sea Nosotros Por ahí somos cargosos Claro Nosotros somos más de eso Claro Con que esté helado Pero a ellos no les importa Y yo soy cargosa Con mis amigas Como con todo Porque Que tiene que estar fría Chicos No, por eso cuando te juntás Entonces uno Si una se encarga de la bebida O pasa eso Entonces como que A veces se olvidan de la cerveza Cuando no se ocupan bien Del frío de la cerveza Se olvidan Claro Para mí tiene que estar La cerveza ya en la casa De la persona que te juntás Porque tiene que estar Ya en la heladera Y después la pasás El freezer o lo que sea Pero bueno ¿Y no se le puede poner cubitos? No, no Obvio la gente Que la toma con cubitos Mi mamá hace eso No No, porque es agua Que le estás agregando Bueno, pero vienen Cubitos de plástico Con hielo dentro Me parece que son una mentira Sí, pero no No es lo mismo Lo mejor es tener una frappera Y meter la botella O la lata ahí En hielo Eso Uy, que lindo Eso Tengo más datos Para contarles Tráeme una Roshquillas Obvio En el museo británico Se conserva el llamado Monumento azul Que son dos piedras grabadas Con más de 5 mil años De antigüedad Donde se puede ver Una ofrenda de cerveza A la diosa Ninjura Por otro lado A una diosa Ok Escuchate esto Esto es terrible Esto es terrible Los vikingos Creían Que tras la muerte Me encanta Yo quiero creer esto Y a veces No le tendría miedo De la muerte Les esperaría Un paraíso Donde había Una cabra gigante Que les suministraría Eternamente de cerveza Una cabra gigante Yo voy a creer en eso Chicos Voy a creer en eso Es gente drogada Sí, sí, sí Se cuenta que en el año 1922 El dueño de un restaurante No tenía suficiente cerveza Para ofrecer Un grupo de ciclistas Y la mezcló con limón Para aumentar su cantidad Qué rico Con lo que se inventó La clara De esa forma En España O el Rattler El Rattler Se traduce como Grupo o peatón de ciclistas Después de eso En España yo conocí Justamente la clara Ajá De huevo No Pero le ponen el jugo El de limón Yo sé Yo sé que vos No sos de acá Pero es muy de minita Esto Ok Perdón No sabía que ponía en peligro La sexualidad Por un lado Está la marca La corona Perdón Pero se toma con el pedacito De limón adentro de la botella Que es rico Es así Y después No sé si alguna vez vieron Bueno No la gente Que toma el liso Y le pone manía adentro Pero se le pone granadina ¿Lo han visto eso? Ay Dios No lo vi Granadina Pero lo probaría Sí, sí Es como Raro Porque en realidad El gusto de la cerveza Es lo que está bueno Si lo cortás con otra cosa Es raro A mí me pasa que me gustan La granadina es dulce Agridulce Sí Las artesanales Como que no me gustan Por ejemplo Me gustan como No, a mí me gustan Todas las Las que no son artesanales La apa La gupa La chupa Claro Sin repetir Y sin soplar Aparte, chicos Bueno, la cerveza es así Allá en el código Amoray Es lo mejor que hay La cerveza hace bien Y hoy las estamos celebrando Y querido Si no querés sufrir un paro Tomate una cerveza Si no querés tener Menopausia Si no querés tener Menopausia Tomate otra Tomate una cerveza Si querés Que cuando te morís Que te suministre Una cabra cerveza Tomate otra Y ya está Y ahí está A tomar porrón Resentidos A tomar porrón Es una canción de cancha A tomar porrón Sabalero A tomar porrón Se mataron por la ley La canilla tendría que salir Porrón Cerveza Antes que hagamos Tomar porrón Yoguineta A tomar porrón Ay, ¿qué te pasó? Tuvo Lasus Tuvo Pablo Lasus Ahora me entendés Sí, te juro Andrusisi no quería hacer Una canilla de birra En las plazas Ay, lo amo No, no me acuerdo Yo tengo mal recuerdo Es buena Espera si hace eso Tenían posta un proyecto Que habían presentado Para hacer un bebedero De birra Y tenemos el Cerveceducto Claro Claro ¿Te imaginas lo que sería eso? Sí Ahora La cantidad de manijas Nosotros ahí Yo recuerdo que Santa Fe En una época era la capital nacional De la cerveza Es para mí No, yo le pregunté A ChatGPT Ahora le preguntás Todavía le preguntás A mí Le preguntás A ChatGPT Y me dice Que la ciudad La capital nacional De la cerveza Es Villa General Belgrano Porque ahí se celebra El Oktoberfest Pero anda cagada Aparte Perdóname Pero si Córdoba Tiene Tiene Córdoba Va a tener Córdoba Ellos quieren hacer Tongo No, no En esta no En esta no En esta no En esta no le van Con ChatGPT Con esa respuesta Con nosotros no te metas No No es no Con la birra no Fernetero Con la birra no Fernetero Fernetero viejo Sí, sí, sí Escuchá Bueno, Lee ¿Ya terminaste? Sí, espectacular Me encantó En el nombre de la birra Del El Espíritu Santo Adentro ¿Ya?